¡Muy buenas compañeros! ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, para mí es un auténtico placer estar aquí con Iván Gonzalo, creador del método Elements, un auténtico crack, además imparte formación a nivel nacional e internacional. Y bueno, como digo, para mí es un orgullo estar aquí con él porque vamos a hablar de un ejercicio del cual no se habla mucho y que normalmente se hace bastante mal. Vamos a hablar del kettlebell swing y vamos a comentar de qué manera podemos usarlo, herramientas, variables... Así que sin más, ¡vamos a por ello! Bueno, Iván, lo primero, quiero que nos cuentes un poquito qué utilidad le podemos dar a un ejercicio como es el kettlebell swing. Pues mirad, el kettlebell swing es un ejercicio que mezcla muy bien tanto lo cardiovascular como la fuerza. Se está viendo que se transfiere muy bien a nivel de adaptaciones de corazón, de frecuencia cardíaca, con intensidades elevadas cuando lo haces de manera continua. Pero al mismo tiempo, a diferencia de algunos entrenamientos más continuos de baja intensidad, tiene un efecto sobre los niveles de fuerza de los miembros inferiores comparable en ocasiones a la halterofilia. El gran beneficio que tiene es que sin unas flexiones de rodilla muy profundas o unas inclinaciones de tronco muy profundas o sin tener que sobrecargarte mucho la columna con una barra, podemos conseguir una buena activación de toda la cadena posterior y una buena transferencia hacia el salto. ¿Un salto horizontal, imagino, o un salto vertical? Se está midiendo en salto vertical, pero las últimas investigaciones señalan que el swing duro, que hablaremos de ello, que tiene más un impulso en este parámetro horizontal, puede tener una transferencia buena tanto para el spleen como para el salto horizontal. Al final es un gesto muy parecido al que tomas en un impulso horizontal. Efectivamente, ¿vale? Y eso es una de las grandes cualidades que tiene para no tener impacto. Cuando trabajamos mucho el salto con deportistas, por ejemplo, pues los continuos saltos repetidos y cuanto más explosivo eres, desde más altura caes, ese es el riesgo que tenemos. Sin embargo, la kettlebell puedes trabajar ese patrón de movimiento sobrecargándolo y acelerándolo sin necesidad de impactar y tiene muy buena transferencia. ¿Crees que es un buen ejercicio para repulsar los glúteos o quizás si tenemos ya una inesia glútea sería demasiado predominante a nivel de isquios? Hay varias variaciones al respecto, pero yo diría que la extensión de cadera con el swing de kettlebell siempre va a afectar en una medida bastante elevada al glúteo. Los isquios también van a participar en la extensión de cadera y lo podemos hacer más dominantes de isquio o más dominante de glúteo, pero el glúteo va a participar en esa extensión de cadera, sobre todo a partir de cierto peso. Perfecto, pues sin más, yo precisamente te he traído aquí porque quiero que le enseñes a la gente cómo hacerlo y estoy seguro de que vas a aportar muchísimo. Así que todo tuyo. Genial, pues mirad, lo más importante con el swing es distinguir dos estilos que tenemos. Vamos a coger un peso intermedio, 16, 20, 24 o 12, aunque todas las veas con el mismo tamaño tienen diferentes pesos y esa es otra de las ventajas que tiene el trabajar con kettlebell de esta calidad. Al final la técnica, una vez que la aprendes con una, la puedes ir pasando a las otras a nivel de grip, a nivel de posición de los brazos y demás. Entonces, cuando hablamos de swing con kettlebell, lo que se suele ver en muchas ocasiones es como si realizas una sentadilla, muy rígido, bajo y subo, con un patrón muy dominante de rodilla que tiene un componente de extensión mayor que con una barra, que como con una sentadilla frontal, porque este impulso lo realiza la extensión de cadera. Bien, eso lo llamaríamos swing rígido o swing duro, que viene mucho de América, o de disciplinas tipo cross, donde ese tipo de swines, que son muy lineales, se utilizan. Imagino que este tipo de trabajo es más dominante de cuádriceps que de cadera posterior, un poquito más. Es un poquito más. Buscamos una verticalidad mayor respecto a... Efectivamente. Entonces, dentro del swing duro, la otra variante sería irnos hacia uno más dominante de cadera, seguiríamos con un mismo patrón lineal, pero en este caso flexionaría menos las rodillas y amortiguaría más, si lo hiciera cámara lenta, con el glúteo, para luego... ¿Te parece que hacemos una toma lateral para que vean las diferencias? Por supuesto. Venga, vamos para ahí. Swing, retiramos estas de aquí. Swing tipo sentadilla. Al final, subir y bajar con ella, impulsar para arriba, como si fuera a dar un salto. Swing más dominante de cadera y seguimos con el swing rígido. Más para el glúteo, más para el glúteo. Efectivamente. Aquí el isquio participa más en la frenada. Y si la rodilla prácticamente no se flexiona nada, que es la diferencia principal, que buscamos tensión directamente atrás. Eso es. Se desbloquea, no la dejamos recta para quitarle carga a la zona lumbar, pero se mantiene el índice de flexión muy pequeñito, 15 grados, 20 grados. Y como veis, solo realizando estos, la frecuencia cardíaca ya se empieza a elevar. La otra variante, el otro grand swing, que es el más complicado, pero al mismo tiempo el más eficiente. El que te va a permitir progresar a más repeticiones, con menos esfuerzo y poder sobrecargarte más a determinado nivel. Si lo haces más fluido y más eficiente, lo que puedes es coger más carga. Es un swing. A diferencia de los otros, tenemos una fase de bajada y una fase de subida muy marcada. Aquí vamos a meter cuatro tiempos, donde hay una doble flexión de rodilla. Amortiguo cuando me llega la kettlebell, extiendo la cadera como si fuera un péndulo y de nuevo impulso desde las rodillas y sube la kettlebell. De tal manera que el patrón ahora, como vais a ver, no es tan lineal, sino mucho más circular. Si lo realizásemos así, suavecito, bajo, subo, bajo, subo y lo hago de manera fluida. La gran diferencia, con los suines rectos, muchas veces veis que la gente se extiende para atrás para compensar la inercia que tiene la kettlebell. Cuando un swing pendular fluido y soy capaz de darle intensidad, la kettlebell hace un péndulo y luego sube para arriba. Algo parecido a cuando trabajamos con la barra. Mirad, se vería de esta manera. Incluso si yo la suelto, la kettlebell sube para arriba. Amortiguo. ¿Sí? De tal manera que trabajo todo el impulso con mucha menos carga a nivel lumbar. ¿Interesa que la kettlebell quede lejos del cuerpo o que quede cerquita del centro de gravedad? En este estilo que estamos viendo, la idea es que no se aleje mucho. Todo lo que sea abrir un brazo de palanca muy grande, lo voy a tener que frenar con la cadena posterior. Y en este caso hay gente que si tiene ya la zona extensora muy sobrecargada o no quiere sobreactivarla, el ir muy rígido ahí puede ser contraproducente. Imagino que con esta última variante, al haber cierta flexión de rodilla, el glúteo incluso participa más, por eso es suficiencia activa a nivel de disques urales. Claro, este es el que mejor compensa entre rodilla y glúteo de todos los que hemos hecho. Entonces compensa más, te permite hacer más repeticiones y luego te permite también darle más impulso, más rápido. El trabajo sería frenar de rodilla, ligeramente extender, volver a frenar de rodilla... Perfecto. A la gente, cuando lo ves, parece relativamente sencillo y hay mucha gente que se descoordina. Una habilidad sencilla para trabajar con todos los clientes, si tenemos una pared de este estilo, es empezar asumiendo más o menos un pie, te colocas y tratas de que toquen con el glúteo ahí con la buena posición de las manos. La idea es que cuando te llega el peso de la kettlebell, esté colocada debajo de tu centro de gravedad. Y así el componente de cizalla se reduce un montón cuando más carga hay. Para que la gente entienda el concepto de cizalla, básicamente son las fuerzas, digamos, de tracción que se generaron a nivel lumbar. Eso es. Como podemos reducir, sobre todo si hay algún tipo de patología. Claro. Entonces, con una barra, en muchas ocasiones, cuando estás bajando con ella, justo cuando vas a hacer mayor fuerza, que es el cambio entre la fase concéntrica y la excéntrica, es cuando más inclinación del tronco tienes. Con la kettlebell, en esa fase, si tenemos la kettlebell justo debajo de nuestro centro de gravedad, esa fuerza se disminuye, que es otro de los grandes beneficios que tiene para el nivel de activación muscular que te da. ¿Qué usos le darías entonces al kettlebell swing? Por ejemplo, se me ocurre que es muy buena idea como calentamiento, para elevar la frecuencia cardíaca y para activar esa cadera posterior, casi siempre dormida, para mejorar un salto horizontal. Por supuesto. Por tu experiencia, ¿qué utilizarías? ¿Pesos más bien ligeros o pesos más altos? Lo que se está viendo es que el impulso de fuerza con la kettlebell a nivel de la cadera y a nivel horizontal, a mayor peso, más se incrementa. Entonces, dentro de la técnica correcta, la idea es poder ir progresando con la fuerza, igual que con cualquier otro método. No quedarme solo con una kettlebell ligerita, sino poderla ir progresando. En ese sentido, si veo que cargas elevadas pueden suponer un problema, la otra parte del entrenamiento pendular es que puedes acelerarlo más con el mismo peso. Y eso te va a dar un nuevo estímulo a nivel de capacidad de salto, capacidad de potencia de miembros inferiores o con gente que no domina todavía los pesos grandes y necesita trabajar a mayor velocidad o ritmo con pesos pequeños. ¿Crees que es un ejercicio, por ejemplo, interesante de cara a ganar más muscular? Te diría que probablemente no. Te diría que existen otros ejercicios que localizan más esa musculatura o que reclutan de manera con mayor carga mecánica o con mayor estrés metabólico. No conozco todavía ningún trabajo con hipertrofia que se haya hecho con kettlebell y la sensación es que a partir de cierto nivel lo que se busca es más, como se compite, un deporte de resistencia. A dos minutos, a tres minutos o a las competiciones oficiales que son a diez minutos con una mano. Y la última pregunta que querría hacerte es, ¿interesa más hacer un kettlebell más bien cerrado, subiendo, usando el dorsal como freno, más bien intermedio o más bien hacia arriba? Imagino que hacia arriba si una limitación a nivel de flexión del hombro no está bien, pero ¿con qué te quedarías? ¿Más bien traccionando del dorsal hacia aquí o aquí? Pues te diría que combinando todas, ¿vale? De hecho, es enriquecer el patrón de movimiento y es jugar con la velocidad de la kettlebell. Si puedes frenarlo para estimular más toda la estabilidad central del core, como dices, por ejemplo, si cogemos el swing fluido, yo puedo estar relajado, como estáis viendo, y de esta manera es el paso en el que yo luego voy a poder manejar la kettlebell con una mano de manera fluida. Puedo hacer un swing recto y frenarlo de manera explosiva, donde, como habéis visto, el dorsal y el core tienen que traccionar, ¿vale? Y es muy interesante para determinado tipo de situación de entrenamiento, y luego puedo jugar con impulsos más altos. Siempre vamos a recomendar, aquí arriba, que es otro fallo que se ve mucho, que la kettlebell cuando esté arriba de la cabeza no apunte hacia arriba. Vamos a coger una un poco más pequeña, aquí el riesgo es que se resbale, se te quede en esta posición. Entonces siempre os recomendaremos, cuando subáis hacia arriba, que la kettlebell está ligeramente inclinada. Y como veis, prácticamente, cuando dominas ese swing más fluido, si quiero lo hago corto, medio, largo, y casi no hay ningún cambio en el ritmo. Eso construye mucha calidad de movimiento, es decir, un impulso de diferente magnitud para subirla más alta, pero, sin embargo, la velocidad parece igual. Yo, sobre todo, quiero que la gente se quede con que la progresión que has comentado en la pared creo que es clave para aprender este gesto, porque realmente es la forma de entender esa extensión de cadera hacia atrás. Eso es. Que practiquen y, sobre todo, que usen las kettlebells. Muy bien, por nada. Pues, Iván, muchísimas gracias. A ti. A la gente que si les ha gustado, que dejen su manita arriba, y haremos más vídeos. Y, bueno, voy a dejar tu información respecto a lo que haces, Elements y demás. Encantados. Porque yo, honestamente, que es muy interesante y estoy haciendo un gran trabajo. Así que felicidades. Pues, a ti por el canal, David. Y espero que nos veamos pronto. Gracias, Iván. Genial. A vosotros. Muy bien, tío, ¿eh? Pues eso. Súper bien. Además, son diez minutillos de todo oro. Y muy fluidos. Venga, guay. A ver.